¿Quién te va a los micrófonos? Ya es aquí la programa de hoy con mi cola Llegará desde el pueblo Brasil para complacer con música y variedad Sinfoniza en dos radios sin punto asunto Ha llegado la dama de las complacencias Ha llegado la mujer brasileña Y amenizar música de vida para bailar Maristela te complacerá Con la canción y música que pidas Para que tus oídos se escuchen al sonar Las primeras letras que te hagan cantar Ven, 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 te invito a la radio Ven, 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 vamos a bailar Ven, 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 no dejes de escuchar Ven, 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 gocemos sin parar Mueve la cintura y también los pies Mueve tu cortecito sin parar Báile a los acompates de cantar Y sufrimos de la música sin dejar de bailar Maristela, la huera de la radio Que a muchos hace gozar Con la elección del tenor es para bailar Música que nos hace despertar Mueve la cintura y también los pies Para bailar Para bailar Maristela te complacerá Con la canción y música que pidas Para que tus oídos se escuchen al sonar Las primeras letras que te harán cantar Ven, 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 te invito a la radio Ven, 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 vamos a bailar Ven, 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 no dejes de escuchar Ven, 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 gocemos sin parar Mueve la cintura y también los pies Mueve tu cortecito sin parar Báile a los acompates de cantar Y sufrimos de la música sin dejar de bailar Maristela, la huera de la radio Que a muchos hace gozar Con la elección del tenor es para bailar Música que nos hace despertar Ven, 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 te invito a la radio Ven, 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 vamos a bailar Ven, 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 no dejes de escuchar Ven, 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 gocemos sin parar Mueve la cintura y también los pies Mueve tu cortecito sin parar Bailemos al compás de este cantar Disfrutemos de la música sin dejar de bailar Maristela, la huera de la radio Que a muchos hace gozar Con la elección de temas para bailar Música que nos hace despertar Ven, 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 te invito a la radio Ven, 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 vamos a bailar Música que nos hace despertar